Hola, bienvenidos a Mallorca Portadriano. Hola, bienvenidos a Mallorca Portadriano. ¿Qué es el Trabajo? ¿Cómo te haces el Trabajo? Yo intenté ser el primer en el primer lugar. Y yo podía hacerlo. Y Luna me seguía, y me trataba de pasar. Algunos veces, dos veces o tres veces, pero yo estaba en la puerta cada vez más. Cuando estén en el Toto, me hacía dos pasos, me quedaba en un corto gap y en el tío de la taza me quedaba muy confortable y empecé a hacer la caja más grande hasta la línea final. En mi carrera fue muy rápida y creo que hice bien, pero luego en una isla con otra isla fue un saludo, así que es difícil para mí, pero creo que terminé bien, y soy la segunda y estoy muy feliz. Fue la tercera en la primera isla, Isla de Toro, y desde ahí intenté hacer un saludo y aseguré mi tercer lugar. En la primera isla que nos volvimos y vi algunas grandes bombas que podían catcher, y eso me da un gran rato. Sí. Yo tenía un buen comienzo, me quedé bien, creo que me quedé en el cuarto. Me quedé en la primera isla y probé con T2, Tai y Ethan. T1, obviamente, me quedó un saludo y nos llevó todo el camino. Pero estoy feliz de venir y tener un buen comienzo para la EuroTour. La tercera es una buena posición para mí, y estoy súper feliz con esta performance. ¡Gracias por ver el video!